¡Échate la liga! ¿Qué onda, Willy? ¿Y no que me ibas a golear? Nomás no pudiste con el más grande de México. ¿Para qué aprendas a respetar la grandeza de papá Chivas, güey? No manches, Chivas. ¿Y la verdad que estás celebrando que no te goleé? ¿Con un empate te conformas? ¡Qué patético! Bueno, al menos nos perdimos. Deberías de echarle una miradita a la tabla, aunque sea de regojo. ¿Para qué no hubieras de así con, güey? Esta es la tabla general. Papi, Willy, basta arriba. Chivas, va. Super mal. Nomás anda, chilla y chilla. ¡Felicidades! ¡Eres un mediocre de diez! ¡Cállate, Méndiga Güida! Tú eres el que andabas friegue, friegue con quien ibas a bailar y humillar en los tres partidos. Al final quedamos empatados, güey. Una victoria, una derrota y un empate para cada uno. ¿Empatados? ¡Ay, caray! ¡No te confundas! Yo estoy en cuartos de Champions de liguilla directa. ¿En dónde le ven lo empatado, Gonzalito? A los cuantos clásicos seguidos a uno se le quitan las ganas de escuchar a este par de mediocres, compadres. ¡Ah, qué partidos tan malos juegan, de verdad, Dios! Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? ¡Si quieren ver buen fútbol de verdad, tienen que voltear más arriba! ¡Y estoy hablando tanto de la tabla como del norte del país! ¡Hija! ¡Arriba, Monterrey, Ñor! Bueno, al menos lo intenté. ¡Nos vemos en el siguiente torneo, amigos! Los equipos del norte siempre garantizamos espectáculo, puñetroncos. ¡Cinco golecitos se le alucina este para que sepa quién manda en el norte, bucho! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, se dejó irrecio, primo! ¡Creí que éramos compitas! ¡Me la vas a pagar todas juntas, plebe! ¡Chale! Ahora sí ya vi lo gacho que se siente que local juega a mediodía, me caí. ¡Hinchizolazo, carnal! ¡Ay, no se podían dar ni tres pases seguidos sin que se te rostizaran las patrullas! ¡Lo siento, Pumosh! ¡Cree que ibas a estar más acostumbrado y no te iban a afectar tanto la altura ni el calor! ¡Yo pensaba lo mismo, carnalito! ¡A mí eso de estar bien arriba y de quemarle las patas al diablo nunca me había puesto tan malito, me caí! ¡Qué vergüenza, Pumosh! ¡Ya te sacaron de zona de play-in! ¡Ahora sí que te fue del averno en el averno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tú no cantas más las rancheras, ching! ¡Las cruzasureadas han regresado! ¡No que este año era el bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El bueno para volver a cruzasurearla! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ¿por qué siempre tienes que ser tan cruel, Willy? ¿Cómo crees que me siento después de haber hecho el ridículo con un rival tan mediocre como Ray? ¡Rayos! ¡Menos mal que Willy es el cruel! ¡Ay, por lo menos sigo en zona de liguilla directa después de haber perdido! ¡Si lo piensan bien, eso es buena suerte! Lo cual me lleva a pensar que... ¡Ay, no seas güey, Chemo! ¡Ni se te ocurra decirlo! ¡La abuela tiene razón, carnal! ¡Mejor no digas tus mensadas! ¿Y este año? ¡No pierdan su tiempo, homish! ¡Lo va a decir ese! ¡Hágalo, señor don Chemo! ¡Usted puede! ¿Y este año? ¡Daini Pepe lo va a hacer, parros! ¡Ay, cómo es! ¡Este año es el bueno! ¡Salud! ¡Así se habla, Chemo! ¡No les explicas por qué no lo entenderían! ¡Ay, no! ¡Pobre Chemo! ¡No tiene remedio!